Históricamente la política mexicana ha sido dominada por los hombres y ya vemos cómo nos ha ido. Cada vez más mujeres se incorporan a este ejercicio y me congratula. Pero esto no ha sido fácil. No hay que olvidar la lucha histórica que han hecho múltiples mujeres para que ahorita tengamos muchas candidatas mujeres. Primeramente para que nos permitieran votar. Después se dio las cuotas de género. 30% de las candidaturas obligadamente los partidos tenían que presentar con mujeres y empezaron a hacer trampa en los partidos. Iba una candidata mujer titular y un suplente hombre. Ganaban y la candidata mujer renunciaba y subía el suplente. Este fenómeno se conoció como el de las Juanitas. Se modifica la ley para ajustar esto. Después iban la candidata titular y un suplente o una suplente. Pero les daban distritos, alcaldías, diputaciones que nunca jamás tenían la posibilidad de ganar. Se ajustan las leyes a esto hasta llegar a la paridad de género. Que es lo que actualmente ha posibilitado que en esta contienda del 2024 haya mujeres participando como regidoras, como alcaldesas, diputadas locales, diputadas federales, senadoras. Y por primera vez en la historia tenemos candidatas a la presidencia de la República. En la jornada del 2 de junio del 2024 acudiremos a vertir nuestro voto e ineludiblemente vamos a tener una presidenta en este país. Y me congratula. ¿Por qué razón? Porque considero que es importante incorporar el punto de vista de las mujeres en las acciones y políticas públicas y en las decisiones públicas. Nosotros tenemos otra forma de ver la vida. Yo no sé qué piensa esto al respecto, pues todos somos comunidad.